de la Magdalena Contreras Solo me encuentro desde que ya se fue Está en el cielo y se llevo mi querer Tristes recuerdos solamente quedó Y un grito de lamento se oye en mi corazón Porque Dios mío, mi Dios dime por qué Te la llevaste y ahora sin su amor Siendo tan joven apenas comenzó A vivir sus amores y de mí se enamoró De la Magdalena Contreras Para todo el mundo Paso los días tomando licor Y es que no puedo llorar más mi dolor Siendo tan joven apenas comenzó A vivir sus amores y de mí se enamoró Me hace falta su amor para vivir Como está en el cielo mi deseo es morir Como está en el cielo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!